Margarita Zavala renunció al financiamiento público para su campaña, pero no a los spots. Tras lograr la candidatura independiente, la expanista anunció que combatirá legalmente la inequidad en la repartición del tiempo en medios electrónicos para promover su plataforma política. De cada 117 spots que va a tener López Obrador en la semana, yo voy a tener uno. Y de cada 217 spots que tenga el Frente Ricardo, yo voy a tener uno. Y de cada 224 spots que tenga el Frente que encabeza a mí, yo voy a tener uno. Y esa inequidad en realidad violenta el derecho a un voto informado, voy a dar la batalla jurídica. Y esto apenas comienza. La ex primera dama y aspirante a la presidencia de la República fue una de las invitadas al Congreso de la Industria de la Construcción. Crítico la mala repartición de los spots y que el espacio se usa en promoción de la imagen, no de la propuesta. En este foro se encontró con Jaime Rodríguez del Bronco, quien culpó al expresidente Felipe Calderón de obstaculizar la validación de su candidatura para favorecerla. Margarita Zavala aseguró que también le sembraron firmas falsas y que hará de igual forma una denuncia. Yo he sido muy respetuosa con los candidatos independientes, sé además el proceso que se hizo. Ahora yo sí les quiero decir que no fue un asunto de cuatro meses. Desde junio del 2015 anuncié que yo tenía la intención de buscar la presidencia de la República. Yo visité el país cuatro veces, hicimos una estructura nacional. Cuando tuve que decidir de renunciar a mi partido en términos de congruencia y convicción lo hice y estaba la oportunidad desde luego de ser candidato independiente. El desfile de presidenciables continuará este viernes en el Congreso de la Industria de la Construcción. Están programadas las ponencias de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Mil y Armando Ríos Piter. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.